Los campeonatos fueron el de primera, después el de tercera y el de segunda, el de segunda este fin de semana. En los tres hubo mucha participación de la provincia, de provincia de Santa Fe, y este fin de semana jugaron 36 jugadores, ganó un muchacho de Cañé de Gómez, Marín. Bueno, aquí en Belville siempre la gente responde, que va a haber, por eso viene mucha gente a jugar el campeonato. De Belville el mejor ubicado fue Guillermo Bartolomeo, que salió cuarto. Y bueno, estamos contentos porque salió todo bien. ¿Y el balance de los tres torneos, digamos, también ha sido positivo? No, fue positivo por eso mismo, por la gran cantidad de jugadores que vienen a Belville, la cantidad de gente que va a haber. Bueno, aquí de Belville, bueno, Bartolomeo jugó, hay muchos muchachos que no pudieron jugar porque estaban de viaje. Pero así mismo, bueno, mi hermano que pasó a las zonas, después perdió. Y bueno, más o menos el balance fue positivo en los tres. Bien. Son torneos tradicionales, hace muchos años que se vienen haciendo. Sí, eso sí, acá en Belville está la ciudad italiana que hace a principios de año, todos los años hace años, añales. Y nosotros también, todos los años se hace primera, segunda y tercera categoría. ¿Algún nombre especial o premio especial tienen estos torneos? No, se le da la inscripción, trofeo y bueno, a la gente le gusta venir a Belville porque Belville en el casín siempre la gente lo sigue muy mucho.